Ya nos metemos en la era del hielo, me gusta la era del hielo, recién estábamos viendo a la ardillita esa. Ay, Dios mío, ¿no? ¿Vos sabés cómo hizo Edipo para convertirse en el rey de Tebas? Ahí lo tenés. Fue la única persona en el mundo que supo responder el acertijo de la Esfinge, ¿no? Todos lo respondían mal, asesinados. Acertijo. Me contaba Pani el otro día, me encantó. ¿Qué ser camina con cuatro patas a la mañana, dos patas al mediodía y tres patas a la noche? A ver, es fácil. El hombre. Gatea cuando nace, camina cuando es adulto, usa un bastón en la vejez. Bueno, yo creo que el próximo presidente, como decía recién Eduardo, será aquel que conteste bien la única pregunta que vale en la Argentina, que es ¿qué quieren los argentinos? Por supuesto que uno no tiene la respuesta, yo imagino que es orden, como decía él. Ahora, lo único seguro es que no quieren esto. Mirá. La Argentina se está moviendo. Argentina es mirada por el mundo como el símbolo de todo lo que podemos lograr juntos. Por eso hoy, desde el final del mundo, vengo a hablarles de nuevos inicios, de principios. Comienzo un mañana de paz y prosperidad. De principios. Bueno, le costó un poquito. Primero usó la cadena nacional. Mucha gente no se enteró. Está volviendo ahora a la casa. Les cuento que Alberto hoy usó la cadena nacional para no decir absolutamente un comino. Ni un anuncio, ni un comentario. Nada. Mostrame la ley de medios. 26.522. La cadena nacional, Alberto, se usa para situaciones graves, situaciones excepcionales, situaciones de trascendencia institucional. Me parece que es nada, ¿eh? Segundo, el presidente reivindicando la soberanía de la Argentina sobre la Antártida. Ya que está caro lozada acá. Y si empezamos por recuperar la soberanía nacional en otras provincias argentinas. Por ejemplo, esto. Mirá. Dame el mapa de Argentina. Ponelo. Rosario. 47 homicidios en 54 días. No, pero la Antártida. La Antártida. Mendoza. Entrega de 25.000 hectáreas a las comunidades mapuches. Bariloche. Ocupación mapuche de 170 hectáreas del ejército argentino. Todo bien con la Antártida. Estoy a favor. Pero no es mejor arrancar por recuperar esa soberanía nacional en el territorio continental. O sea, mientras el presidente habla en la Antártida, los narcos controlan Rosario, los mapuches de la Patagonia y los chorros el conurbano, Alberto. Ejemplo de lo que pasa en Rosario. Mirá, Carolina. Ahora mismo, dale. Miren esto. Miren y escuchen. Lo vamos a mostrar ahora. Dale, uno. ¿Qué es esto, Ignacio? Esto que estamos viendo son los narcos en Rosario. Dale, 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 dale. Son narcos que se transforman en cicanos y van a la casa de otros rivales, de personas que están marcadas por las bandas, a atacarlos de esta manera. Están atacando frentes de distintas casas. Te das cuenta, todo bien con la Antártida. Todo bien, pero empecemos por controlar a Rosario. Presidente, recuperen el monopolio del orden y después avanzamos con la Antártida. Perfecto la Antártida. Pero, a ver, fíjate lo que pasa en la Matanza. Vamos al conurbano acá. Mientras Alberto habla en la Antártida. Te voy a mostrar lo que pasó la noche del lunes en San Justo. Partido de la Matanza, para con la plaquita. La policía buenairense se tirotea con delincuentes que querían robarse un auto. ¿Qué estaba haciendo esa misma noche el intendente Espinosa? De joda. Mirá. There you go. ¿Qué estaba haciendo? ¡Qué estaba haciendo eso! Esa es la Burga, acá la matanza, fiesta total para las familias. Espectacular, ¿verdad? Muy lindo. Bueno, me parece una propuesta súper interesante para unir al pueblo, para estar todos juntos celebrando en un momento de... Qué bien este video, ¿no? Porque resume todo. La realidad, a la izquierda, tiroteo, quilombo en la matanza, inseguridad, a la derecha el intendente. O sea, todo bárbaro con la era del hielo, la soberanía en la Antártida. Me parece que primero hay que recuperar el control del territorio acá. Por ejemplo, de la matanza. Ahora sí, poneme una placa. Mirá los intendentes de la matanza. Pejota, 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 Pejota. Todo, ¿eh? 40 años del partido justicialista en la matanza. 40 sobre 40 democracia. La matanza, ¿está bien gobernada o mal gobernada? En serio te pregunto. Bueno, esta es la discusión central que no se da en los medios de comunicación. ¿El Estado tiene la soberanía, como dice Alberto, en el territorio de la matanza? ¿O en Rosario? ¿Existe eso? ¿Quién controla el territorio en Argentina? ¿El intendente, el gobernador, los punteros o los narcos, presidente? Lo mismo ocurre con Quilmes. ¿Qué pasa en Quilmes mientras la intendenta, la señorita Mendoza, Mayra Mendoza, canta y baila? Mira. Mira. Gracias por ver el video. No llores, que no te gane coraje. PJ, Geronés UCR, Villordo, el chofer de Aníbal, PJ, el Barba Gutiérrez, PJ, Martignano Molina, cambiemos, y ahora Mayra Mendoza, PJ. O sea, 28 años de los 40 democracia en manos del PJ. 28. Todo bien con la Antártida. Pero probemos con recuperar el control de Quilmes primero, ¿entendés Alberto? Empecemos por lo más chiquito. Antes de ir por la Antártida, controlemos acá. Lo mismo ocurre con Kicillof, el gobernador de la provincia. Dame la fotito. Fijate qué lindas fotos del gobernador apretando el pomo en el carnaval de Ensenada. Es esto, ¿verdad? Ensenada. Ahí está de joda, bailando, camisita, divino. Tocando. Perfecto. Con Espinosa. Espinosa se prenden todas, ¿eh? ¿Cómo está? Ah, con Messi también, mirá. Con Messi, con Magario. Bueno, mientras tanto, mientras Kicillof baila, qué sé yo. ¿Cuánto gana un docente bonaerense, Kicillof? A ver si puede bailar un docente bonaerense. A ver si se copa. Y está complicado, ¿eh? Para bailar. Me parece que hoy arrancaron las clases en la ciudad, la semana que viene en la provincia. 300 dólares. Es complicado, ¿no? Un policía ingresante en la bonaerense. A ver si quiere bailar, si puede bailar. Y con 318 dólares es complicado, ¿eh? Un enfermero bonaerense, no mucho más. No mucho más. 368 dólares. ¿Te das cuenta la brutal desconexión con la vida real? Esta gente vive en un carnaval, mientras la enorme mayoría no llega a fin de mes. La enorme mayoría. O sea, mientras Alberto juega a la era del hielo, allá en el sur, Argentina está en la era del fuego. Dame la canasta básica para hacer clase media acá en la ciudad de Buenos Aires, por favor. 251 mil pesos para hacer clase media. Para mí es más, ¿eh? Pero no importa, lo podemos discutir. Esto es para hacer clase media. Fijate cómo creció el costo de la canasta para hacer clase media. Hace un año era 124 mil. El doble. En julio se fue a 173 mil. Después 222 mil. Ahora 250 mil. O sea, aumentó 102% en un año. Pero estamos bailando. Estamos bailando. ¿Estás seguro que tu sueldo subió 102? Pensá bien. Yo sé que hubo paritarias. ¿Tu sueldo subió 102%? Te muestro 5 productos que ya no podés comprar con mil pesos. Agarrá el billete de mil. Viste que todavía no está el de 2 mil. Ya no los podés comprar con el billete de mil. Aceite de girasol. No lo podés comprar. Tachá el billete de mil. Listo. Chau. Rebozado de pollo. 360 gramos. No te alcanza el billete de mil. Out. Pañales. Por 36 unidades. Antes te alcanzaba. Ahora no. El billete de mil no te alcanza. Pero de ninguna manera. Papa frita. 124 gramos. Chiquitín. No te alcanza. Cerveza. Pac 6 latas. Antes te alcanzaba. Ahora no te alcanza. Esta es la realidad. Pero Alberto habla en la Antártida por cadena nacional. Que no le importa a nadie. Tampoco te vayas a creer que la vicepresidenta está mucho más lúcida. ¿Cuál fue la última gran actividad oficial de Cristina como presidenta del Senado? Te va a gustar. Habla de la bandera de Honduras. Fijate. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos acá en el Senado. Ya lo conocí en el despacho. Estoy al lado de la bandera de Honduras porque estamos a punto de recibir a Xiomara Castro. La primera presidenta mujer de Honduras. Les cuento algo. Esta es la nueva bandera. Que en realidad no es la nueva bandera. Cuando derrocaron a Manuel Zelaya en el año 2009, que es el esposo de Xiomara Castro, esta era la bandera original. No solamente lo derrocaron, sino que cambiaron la bandera. Y pusieron una bandera más azul, más oscura. El primer acto de Xiomara, como presidenta, obviamente fue restituir la bandera original de Honduras. ¿Sabes lo que estaba pensando? Acá tenemos una de las vicepresidentas del Senado, ¿no? Yo me acuerdo cuando Michetti era vicepresidente. ¿Vos te la imaginás a Michetti hablando de la bandera de Honduras? El quilombo que le hubiera armado el peronismo. Si Michetti, vicepresidente de Macri. Acá tenemos la bandera de Honduras que tiene tal estrés. Era un desastre. Pero como es Cristina, se le perdona todo. Estaba hablando de la bandera de Honduras cuando la gente se caga de hambre. La bandera de Honduras. ¿A quién le importa la bandera de Honduras? ¿En serio te lo digo? Imaginate a Michetti diciendo, bueno, acá estoy. Por favor, están en la pavada más absoluta. ¿Vos sabés que hoy se cumplieron 11 años de 11? 11 años de la tragedia de 11. No figuró en ningún lado. No figuró en la agenda de los políticos. Bueno, ahí los hadas sí subió. No le dan bola. Murieron 52 personas. A ver, vamos a decirlo bien. Mataron a 52 personas. Yo sé que es incorrecto decirlo. Pero, ¿viste algún político decir algo sobre eso? Alberto en la Antártida. Masa en India. Cristina en el Calafate. Está muy lejos de la Argentina real. Te voy a decir esto. Todos los, casi todos los condenados por 11 están libres. Casi todos. Sirigliano. Ex presidente de TVA. Chorro. Condenado a 7 años de prisión. Libre. Marcelo Calderón. Director de Cometrans. Y claro, se llama Cometrans. También la empresa. Condenado a 6 años de prisión. Libre. Jorge Álvarez. Director de TVA. Condenado. Libre. Esquiabi. Esquiabi. El del Ukelele. ¿Te acordás? Esquiabi. Secretario de Transporte en ese momento. Condenado. Por chorro. A 5 años y 6 meses de prisión. Libre. Julio De Vido. Ministro de Planificación. Condenado a 5 años y 8 meses. Porque se afanaba la plata de los subsidios. ¿Queda claro? Está libre. Roque Ángel Cirigliano. Jefe de Material Rodante de TVA. Condenado a 3 años y 6 meses. Libre. El único que está preso por otra causa es este tipo que vas a ver ahora. Jaime. Porque ya era un montón. Ya era mucho. Jaime era el secretario de Transporte. Condenado a 7 años de prisión. Pero está preso por otra causa. Por otra causa. Entonces, vos lo ves ahí al tipo con la camperita, ¿no? A Fernández. Pasaron 11 años. Murieron 52 personas. Hubo 789 heridos. Se rompieron familias. Se robaron subsidios. Pero no hay casi nadie preso. Entonces, la tragedia de 11 es un símbolo perfecto de la Argentina impune. Y de los políticos, a ver cómo lo digo, flotando en una gran nube de pedo. Opiniones libres, hechos sagrados. Señores, bienvenidos. Están todos ya ubicaditos. Miren que tenemos que estar rápido. Porque si no viene la próxima formación y nos lleva a puestos. Están todos ya ubicaditos. Miren que tenemos que estar rápido. Porque si no viene la próxima formación y nos lleva a puestos. Buenas noches, bienvenidos oficialmente. Información urgente. Entonces, se ha lanzado Horacio. Había una expectativa. Horacio Rodríguez Larreta. A ver, a ver. Ahí está confirmado la precandidatura de Larreta. Que va a intentar ir un a paso con otros integrantes juntos por el cambio. Es hora de animarnos a transformar el país para siempre. Un lanzamiento distinto. Un cual, ¿eh? 20-23. Hora 20-23. Ahí me confirmaron, pregunté. Hora es por Horacio. Hora es por Horacio. Ah, bueno. Horacio 20-23. Por ahí me ha puesto Horacio 20-23. Qué cráneo, ¿eh? Y la foto de la ruta provincial 40. Que ahí la metáfora para que la entienda todo el mundo. Porque hay que tener cierto background para comprenderlo. Es que la ruta 40 es la más larga del país. Atraviesa todas las provincias. Es como la madre de todas las rutas. Y es la ruta que une a todos los argentinos. Bueno. Entiendo que el mensaje detrás de todo esto es que Larreta va a tratar de unir a los argentinos. Es hora de animarnos, dice él. Hay que animarse a que a ser candidato a presidente. Mañana lo va a oficializar con un videíto. Mañana a las 12 del mediodía. Esto lo está tuiteando Larreta. Y después todo el larretismo, funcionarios, ministros de Larreta lo están retuiteando. Con una foto de donde nace la ruta 40. Kilómetro cero. Kilómetro cero de la ruta 40. Que la ruta va desde Tierra del Fuego, desde Río de Gallegos, perdón, hasta La Quiaca. Todo el país. Mañana a las 12 hay un video de Larreta. Hablando un poco más y confirmando un poco más la candidatura. Buenas noches. Bienvenida, senadora Carolina Lozada. ¿Cómo estás? Qué gustazo. ¿Cómo están todos? Amigo Kachanowski, Robert. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Sofía, te saludo oficialmente. ¿Todo bien? Oficialmente. Oficialmente. Bueno, ¿cómo lo vieron, Alberto, en la Antártida? ¿Cómo lo vieron? ¿En la Antártida? ¿En la Antártida? Sí, claro. ¿En Narnia? ¿Alguna explicación? Sí, podría haber sido Narnia, podría haber sido Marte, Júpiter. Pero fue cadena nacional el senador. Y bueno, porque si no, no lo escucha nadie. Claro. Había que interrumpir a la gente. Pero tampoco lo escucharon. No, no. Pasó, pasó. No sé qué rating habrá tenido. Bajo, bajo. No sé si hay números negativos en la red. No, todavía no. En cualquier momento. Pero fue una broma, ¿no? Queda un poquito desdibujada la figura presidenta. Falta un año, Carolina. Sí. Y es como que habla Alberto y no pasa nada, ¿no? Está desdibujado desde hace tiempo, Alberto Fernández. Alberto Fernández se desdibuja a sí mismo. Lo desdibujan desde su propio espacio. Él mismo cuando cuenta que nadie lo apoya dentro de su propio gobierno, que no puede, no le atiende el teléfono. Dentro de su propio gobierno se está desdibujando. La vicepresidente lo desdibuja cuando mandaba las cartas. Y bueno, todo lo que hemos visto durante todo este tiempo, que parece que hubieran pasado 25.000 años. Sí. Y sí, le falta un montón todavía para terminar el gobierno. Sí. Y encima ahora se rompió. Tiene mucho daño más para hacerle a la Argentina. Vos que sos senadora, es importante lo que pasó hoy, Lucas. Se rompió el bloque del Frente de Todos. Lo poco que le quedaba unido al Frente de Todos, después de todas las candidaturas que estamos conociendo, era el bloque dentro del Senado. Sí. Y ahora le podemos preguntar bien a Carolina para que nos cuente, pero se acaba de terminar de implosionar, podemos decir, técnicamente. Se abrieron algunos senadores. Y Cristina ni siquiera va mañana a la sesión preparatoria. Digo, Cueyder, Snoppec, Espino, La Catafalmo. Esos cinco se van del bloque quinerista. Abandonaron más. Sí, creo que igual eso es algo que habría que ver, que se oficialice y hay que preguntarle a ellos, ¿no? Al boliviarismo. A priori, te digo, desde afuera hay que ver si realmente... Creo que van a integrar un interbloque. Por lo tanto, no sabemos cómo van a votar. Ojalá, ojalá que realmente se puedan tocar otros temas, porque hasta ahora, de lo que fue todo el año pasado, lo único que se podía hablar era de lo que pedía el quinerismo. Está bien que seas caos. Esa era mi charla recién con Eduardo. No, lo de Schiaretti... Puede ser una madre, claro. Al final, los cordobeses, esto era lo que yo le decía, los cordobeses muchas veces terminan siendo funcionales al quinerismo. Digo, Schiaretti se la pasa amagando con que es el grano. O dando quórum. Y le termina votando todo. No, le votan. Le votan eso. O le dan quórum también muchas veces. Claro. Sí. Yo acá tenía... Bueno, ahora le voy a buscar la... Acá lo tengo, mirá. Emergencia económica. Impuesto a la riqueza. Recorte de fondos a Cava. Todo esto le votó Schiaretti. Modificación de ley de economía al conocimiento. Presupuesto 2021. Índice de movilidad jubilatoria. Todo eso le votó Schiaretti a favor al quinerismo. Es un aliado, claramente. Claro. Bueno, sí, por eso ahora va a integrar, junto con algunos otros, un interbloque. Claro. Veremos qué sucede. Y veremos si esto, te repito, se oficializa por ahora. Sí, es así, digamos. Puede ser un ardido, un engaño, claro. Qué sé yo, no sé. Yo nunca... Yo siempre desconfío. Eso debe ser de lo que me queda del periodista. El Senado está apagado, ¿no? Está claro. Bueno, sí, a la mañana tenemos sesión preparatoria. Finalmente solo... Pero hacía cuatro meses que no iban. Sí. Por eso. No, es que no íbamos, no. O sea, nosotros trabajamos igual. No, no, ustedes van. ¿Hace sesión o no hace sesión? No, te digo porque muchas veces la gente cree que uno trabaja solamente cuando tiene que ir a una sesión. Y no trabajamos solamente cuando vamos a una sesión. No, sí, 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 claro. ¿Qué te pasa con lo del narco en Rosario? Cuando venga Aníbal Fernández y dice, no es mi tema, arreglate las voces, Perotti. Me duele, me indigna, me siento irrespetada por el gobierno nacional y me siento irrespetada por el gobierno provincial. Como se sienten todos los rosarinos, ¿no? Yo soy rosarina, digo, además de Santa Pesina, soy específicamente de la ciudad de Rosario, que es la ciudad que está con esta situación tan terrible y que al mismo tiempo tienes una ciudad divina, con gente pujante, con empresarios que siguen invirtiendo en la ciudad. ¿Vos me corregiste ahí de más asesinato de lo que yo dije en el editorial? Sí. ¿De corto? La verdad, me pasa, ¿sabes qué? Que es horrible contar homicidios. Sí, sí, bueno. Porque detrás de acá, vos decías 47, el último número que me pasó a mí hoy fue 49. Bueno, está bien. Y a lo mejor pasaron a uno y fuera. Y seguramente ya es viejo también el dato. Pero eso es lo más terrible. Eso es lo más terrible. Más de uno por día. Sí, pero además no hay reacción. No hay reacción. Vos ves que Aníbal Fernández, cuando vino al Senado me decía como que había hecho todo bien en este último tiempo, me hizo una presentación, te digo, me hizo porque me hablaba a mí. Sí, sí, sí. Estábamos todos los senadores porque Santa Fe, y me señalaba, y me hablaba, trajo a la persona, al comandante de gendarmería que estaba trabajando en Santa Fe, y decía que había hecho todo bien. Sacó una solicitada hace algunos días nada más diciendo todo lo bien que hacían todos en Santa Fe. Y nos siguen matando de esa manera. Y se pelea con el gobernador Perotti a ver quién entiende menos de lo que está pasando. A ver quién entiende menos. Ahora te voy a preguntar, si fueras gobernador, a qué, cómo lo resolverías. Pero déjame echarlo a Robert para no hacerlo esperar de economía. Viste que dijo la ministra de Trabajo que la inflación está bajo control. Nos quedamos tranquilos. ¿No, Sofí? Estamos tranquilos. A ver, la cuenta es esta. Primero mes del año, enero, 6% de inflación. Sí. Febrero vas a tener otro 6. Por ahí vas a estar. Ok. Eso acumulado es 12 y pico, porque está esa compuesta. Con lo cual, en números redondos, tendrías que tener una inflación promedio mensual en los cuatro meses restantes del 3,7%, aproximadamente, redondeando. Sí. ¿Para tener 60% de inflación anual? No, para llegar al 30... Al 30 del semestre. ...de junio. Claro, o sea... Lo que quiere Massa. Porque vos lo vas a hacer, se la cuenta, bueno, cuánto acumulaste hasta ahora, qué promedio de velocidad tenés que tener. ¿Cuál fue la velocidad promedio de la inflación desde que asumió Massa hasta ahora? ¿Cuánto? 5,7%. O sea, le tiene que mejorar la performance notablemente. Dos puntos mensuales de inflación. Massa viene peor que Guzmán. Claro, Guzmán tenía 3,5, creo, una cosa por el destino. Claro. Bueno, va a taquil, le tomé un mes, pero... No, pero va a taquil. No, 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 vale. Seamos... Lo salto. Y a Massa le da 5,7. De hecho, creo que era Diana Mondino que ponía los primeros seis meses. Los últimos seis meses de Guzmán fueron mejores en términos de inflación que los primeros seis meses de Massa. Ojo, y también es todo... A ver, los índices de inflación en la Argentina hay que agarrarlos con pinzas. Obvio. Porque, claro, porque en realidad tienen precios controlados, precios regulados. Ah, bueno, sí, sí. O sea, no te refleja la realidad absoluta. Yo, al contrario, tomo el índice de lo que se llama la canasta básica total, que es el que define la línea de pobreza y es como un índice de precios del consumidor, pero más chico. Que te da más que la inflación. Y ese está subiendo desde que está Massa, sube más rápido que la tasa del IPC, pero sobre todo le gana a todos los salarios. Vos mirás los salarios del sector público formal, sector público... Perdón, sector privado formal, sector público, y el sector informal, y le gana por afano. Y a los jubilados también. Y a los jubilados, bueno, sí, no lo tomé porque... No, bueno, pobre jubilado. Era un cachetazo, obviamente. Pero mi punto es, el salvador Massa, como lo presentaban algunos medios de comunicación, no importa, no estaría haciendo el salvador Massa. Mirá, hoy salieron los números fiscales del mes de enero. Sí. Se fueron al diablo. No sé si lo... Sí, aumentó el gasto 118% en enero, contra una inflación que fue el 98%. El gasto primario. El gasto primario. Total. Y el déficit le aumentó. No, el primario se le fue mil y pico por ciento. Claro. Se fueron al diablo, se fueron al diablo. Lo que dicen algunos economistas es cuánto pudo haber pasado que en diciembre, o el año pasado, para llegar, cumplir con la meta fiscal, pisaron gasto, lo pasaron, y ahora en enero se acumuló todo ese gasto que no se pagó en diciembre. Claro. Podés tener algún tipo de distorsión. De todas maneras, por más que lo acomodes, vos venés a una velocidad... A ver, cuando vos mirás la emisión monetaria que hubo, ¿viste que hay una columna otros? Sí. Esa otros que nadie miraba. Ahora hay que mirarla porque la que más expande, que es el Banco Central comprando bonos del gobierno porque el mercado no se lo digiere. O sea, el Banco Central le coloca bonos para financiarse, como el mercado no se lo digiere, se lo vende al Banco Provincial, ya sé, digo algo, ¿no? Y el Banco Central inmediatamente emite pesos y se los compra. Y ahí tenés una expansión monetaria fenomenal. Pregunta para ambos. La solución para bajar la inflación es cerrar supermercados. No sé si viste que Tom Bolini... Cerró un chumbo. Cerró un chumbo. Un chumbo de San Martín. Sí. De San Martín. San Martín. A mí me hizo acordar a Chávez diciendo, expropiese, clausúrese, viste, los enemigos, la patria. La verdad que me da vergüenza hablar delante de Cacha, que sabe mucho más de economía que yo. Pero yo creo que el déficit fiscal es una cuestión de sentido común. Si tenés déficit fiscal, si te entra menos y sale más, seguimos siendo un país insolvente. Y si a eso le agregás que en la próxima cosecha, por la sequía, por la falta de obras de infraestructura, pero especialmente por la sequía, la merma podría llegar a estar entre 50 y 60% cuando el campo es uno de los máximos motores de nuestra economía. Y bueno, va a estar complicado este año. O sea, vos no le crees a la meta de masa del 60% de inflación para todo el año. No, yo, a ver, no nos olvidemos, venimos con una inflación del 100%, una brecha del 100%, o sea, todos estamos en un 100%, a mí me cuesta creer que puede llegar a bajar la senda. Ojalá que sí, o sea, yo deseo que la Argentina domine la inflación. No, obvio, obvio. Deseo que podamos llegar a fin de mes, deseo que... Por el bien de todos, sí. Pero digo, tampoco voy a decir cualquier cosa. El que tampoco le está creyendo es Sergio Palazzo, que es el titular del gremio bancario. La bancaria, sí, ¿qué pasó? Bueno, mañana hay paro bancario. No me hay paro bancario. Mañana hay paro bancario porque le ofrecieron en el primer semestre un aumento de 29,5%, que es más o menos lo que la Ministra de Trabajo quiere, que se cierren en torno al 30%. No aceptaron, así que mañana hay paro bancario, van a estar cerradas las sucursales de los bancos. Se puede igual hacer transacciones, operaciones para llevar tranquilidad, pero sí va a estar cerradas. Palazzo es Cristina, ¿no? Y es un legislador oficialista. Un paro de bancos tiene un impacto que antes, que ya la gente ni va al banco, no. Es mucho más light, ¿no? Y ya hoy casi todos los trámites ya se pueden hacer por teléfono, así que no tiene tanta fuerza. Pero por ahí está el jubilado, el jubilado es el que más afecta. El jubilado no parece el inmobiliario y no puede, por ejemplo. Pero voy al tema del supermercado. ¿Vos bajás la inflación cerrando supermercados? ¿Esa es mi cámara? ¿Esa es tu cámara? ¿Puedo hablarle a Tombolini? Sí, cámara 1. Tombo te habla. Silmado Tombolini. Sí. Si hay escasez, o sea, faltan bienes, y vos cerrás un supermercado, agregás más escasez a la escasez. Yo no sé dónde estudiaste economía, pero esto es básico. Es la curva de oferta y demanda que te dibuja el profesor el primer día de clase. Vos estás cerrando un supermercado y estás haciendo que falten más productos en el mercado. No sé, te sugiero que revisen los libros de introducción a la economía. Tan requiero. Porque ya no sabés qué decir, ¿viste? A ver, explícate. Es el día profesor. ¿Eh? Si valía profesor de... Es profesor. Es profesor, sí. Y un pobre alumno. Hoy lo ponemos un poco a la radio, pero lo hacen como para hacer algo, para mostrar, che, ¿qué podemos hacer? Hoy la conversaba. Cerremos el show. Sí, claro. Cerremos el show. Pero no... Mirá, primero aclaremos una cosa. Vos como secretario de Comparación, tenés otras... Firma un acuerdo con ella. Y yo si no cumple, podría, por ejemplo, apercibir, hacer un apercibimiento, hacer un acta. Sí. Cumplir. O te pongo una multa y ahí tenés un margen amplio. Y el último recurso de todo. O sea, Siri clausuró en comercio. Claro, al final... Yo te mandé un video hoy. Sí, sí, sí. Atrasa 50 años. El de Perón. El de Perón. El de Perón. Yo me olvidé de mandarlo. El de la guerra al agio. Claro, clausuró. La policía cerrando. No, no. 70 años, cachá. 70. Es de 1950. Es de 50 y pico. Es de 53. Es de los 70 años. Sí, 70 años. Exacto. Ya me equivoco. Pero así... Sí. Pero digamos, vos fíjate que fue directamente a clausurar y muestran cómo bajan la persiana como si fuera un éxito. Un orgullo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Como no pueden controlar la inflación en serio, quieren mostrarle a la gente que están haciendo algo para controlar la inflación. Para la gilada. Los malos son los de los supermercados. Los malos son los que remarcan. Pero explícame como si fueras el profesor y yo el alumno. El tema de la escasez. Sí. ¿Cómo es el tema? Si vos tenés escasez, ¿qué hay que hacer? Y lo que tenés que lograr es que aumente la oferta. Claro. Ahora, ¿por qué puede haber escasez? Es muy fácil. Si yo te pongo un precio artificialmente bajo de un bien, ¿qué pasa si es artificialmente bajo? ¿Vos vendés más o vendés menos de ese bien? Claro. Vendés menos. Obvio. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y qué pasa con la demanda? Si el precio es artificialmente bajo, sube la demanda. Sube la demanda, baja la oferta, ¿qué te va a pasar? Sube el precio. Va a haber escasez. Vos lo dibujás en un pizarrón, tombolín, y lo dibujás en un pizarrón y te va a dar que falta, ¿viste? No se cruzan la oferta y la demanda, te queda un espacio ahí abajo que es lo que falta. Entonces, lo que están haciendo es poner precios artificialmente bajos de productos que ni siquiera sabés la calidad. Vos vas a comprar asado de tira de precios justos. No es tal de mil pesos. Y lo que vas a comprar... No, vas a encontrar grasa y un cacho de hueso. Un hueso con una corona de grasa. Un hueso con una corona de grasa y por ahí encontrás un pedacito de carne como para justificar. Ahí me dice que está el video. A ver, vamos a ver la medida de Tombolini. Esto que van a ver ahora es la medida de Tombolini. Todos advertimos con sorpresa que los precios suben día a día. Esto tiene una sola causa. La inescrupulosidad de los comerciantes que violan el compromiso contraído de no aumentar los precios. Si el general Perón alerta todas las medidas que atenten contra el pueblo, ha adoptado enérgicas disposiciones. Pero el pueblo también debe colaborar denunciando a esos que atentan contra su economía para que reciban el condigno castigo. Bueno, ahí está. Ahí está. Definitivamente. Muy moderna. Muy moderna la iniciativa, ¿no? Hay otro que... Es Perón que... No sé si... Vos lo viste... Hay otro más que yo te mandé. La de la guerra... Sí. Es más. En la plaza... En la plaza... En la plaza de mayo llegó a decir... Salga... Los vamos a colgar. A los comerciantes. Qué lindo chico. Yo no sé si técnicamente estás trabajando por algún candidato por ahí. Te comprometo. ¿Quién? Vos. No, no estoy trabajando para mí. Para mí mismo. Para vos mismo. Cállame. Ojo. Vamos. Te estás lanzando acá. Cállame. No me bajes el precio todavía. 20-23. Vos hablás con muchos empresarios. Cállame. 20-23. Cállame. 20-23. Qué grande. Con muchos empresarios. ¿Quién sentís que es el candidato, el espacio que sea, que mejor sintetiza lo que necesitan los empresarios? No. Hoy ningún empresario... El establishment. No, no, no. No te va a decir ninguno. No hay ninguno que hoy digas a los tipos... Los nubiles. Es que no te enamora nadie. No, mirá. Pero nadie, ¿eh? Es difícil. Vos comentabas como larga en la campaña electoral. Está bien, es en el mundo. Yo me acuerdo de otras campañas. Sí. Al Sogaray, que era la tercera fuerza del país. Sí. Se llenaba el Lunapark. Se llenó la cancha de River. Totalmente. Hoy cambió eso. Hoy se hace por las redes. Alfonsín llenó la 9 de julio. Bueno, sí. Pero que ya no... No, no. Nadie junta... A ver, yo creo que la gente está tan desencantada. No sé si es en la Argentina solamente. Eso habría que ver si en el resto del mundo también no es parecido. Pero no juntás... Nada. ...una cancha... Un Lunapark, ni por casualidad, creo yo, para... Es que el desencanto para mí es la peor de las bombas que nos está dejando el kirchnerismo. Claro. Ese desencanto va a ser muy difícil de revertir. Va a llevar tiempo revertirlo. Te voy a hacer un test rosarino o test Santa Fe. No, no porque es delicado que es lo de... A ver, vos sos gobernadora. Ya sé que no querés hablar de eso. Suponete. ¿Cuántos gendarmes necesitas hoy para frenar esta locura de un asesinato por día? Mirá, entre 3.500 y 4.000 gendarmes necesitaríamos tener en Rosario. Ok. Hoy en día no sabemos cuántos hay. La provincia dice que hay 350. Ah, necesitas 10 veces más de lo que hay. La nación dice que hay 3.000 o 3.500, dijo Aníbal. Entonces se pelean entre ellos. Lo cierto es que los que hay no tienen ni siquiera vehículo. O sea, van a lugares, desde el hotel donde están alojados, piden a la gente que los lleve a los lugares donde tienen que estar. Terrible. No les pagan los viáticos. No hay nadie que haga un comando sintetizado con las fuerzas provinciales, donde realmente se trabaje en conjunto. Y el problema, más allá de cuántos gendarmes, es que no hay estrategia en Santa Fe. No hay estrategia. La plata está, que es algo que en Argentina es raro decir. Ay, guita. La plata, para lo que sea en Santa Fe, está. Las cuentas están saneadas. No solamente que haya ahorros, que el gobernador tiene ahorros, sino que además se podrían pedir hasta créditos internacionales porque las cuentas están saneadas. Pero no hay decisión política. Pero obviamente hay alguien que no lo quiera hacer. Porque si fuera porque realmente faltan 3.500 gendarmes, es el 10% de la cantidad de policías que hay en la ciudad. Alguien hace el esfuerzo, mandan 3.500 gendarmes y los solucionan al contráfico. Sí, pero no lo hacen. Y pero bueno, entonces... Lo hizo Patricia Bullrich en su momento, cuando era... Lo hizo el cinturón sur. Suponete que sos vos. Decime, agarrá un mapa en tu cabeza y decime cuáles son las zonas que tenés que llenar de gendarmes. No, no, tenés que llenar en todos lados porque... Yo te voy a explicar una cosa que está sucediendo en Rosario. Ya no hay tres barrios. Ok. Ya hay muchísimos barrios. Te puedo decir en Palme Granero, te puedo decir Vía Onda, te puedo decir Tablada, Ludueña. Ludueña que justamente cuando vino Aníbal Fernández al Congreso me decía que en Ludueña estaba todo bárbaro. Al día siguiente más... Dos personas. O sea, los homicidios... Bueno, el barrio de los monos, Flores. La cantidad de... O sea, en la mayoría de los barrios... Villa Banana, que ahora lo urbanizaron, está un poco más tranquilo, pero sigue siendo complicado. Triángulo, estoy pensando en la cantidad de barrios. ¿Qué hacen eso? ¿Le pagan a los soldaditos? A los soldaditos les pagan los narcos. Narcos, y con eso cooptan. A los soldaditos les pagan... Mirá, yo te voy a decir para que veas... Aproximadamente dos mil pesos... ¿Cómo dos mil pesos? Por día, a un soldadito, para que venda droga en el barrio, y droga. Entonces, primero vas a cenarito. Le dan dos drogas por día, más droga. Muchas veces... Es lo que te cuenta la gente del barrio. Sí, sí, sí. Ahora va a ser Lía Fernández, ha denunciado donde están los padres. ¿Cuál es la fuente? No, pero además la gente no quiere denunciar porque no se siente cuidada. Entonces, hay cuestiones de sentido común. ¿Qué es lo que le falta? A este gobierno, al gobierno de Perotti. La gente dentro de los barrios, cuando vos vas, te cuentan las cosas. No quieren ir a denunciar. Primero, porque la mayoría ya denunciaron y no les dieron bolilla. Porque tienen miedo. Primero. Segundo, llaman a la policía y la policía le dice que no tiene móvil policial para mandarle, o no tiene nafta, o tiene la cubierta pinchada y no puede andar. Entonces, con esa situación, en donde ya en muchos de los barrios que te estaba comentando, los narcos reemplazan al Estado y se transforman en un Estado narco. Está sucediendo eso y eso es muy peligroso. Cuando sea eso es el final, porque pasó en alguna vía a sacar capital. Exactamente. Pero eso está viniendo para acá. Es el reemplazo de los narcos. Eso está saliendo de Rosario y está viniendo para acá. Porque el narco es el que garantiza el orden después. Corre a la policía. Totalmente. Es un exágeno. Lo que tenemos que pensar, bueno, en muchos barrios donde ya no llaman a la policía porque la policía no da respuesta, es que llaman al narco. El mismo narco es el que cuida a la gente. Exactamente. Y ahí, o sea, hay un problema gravísimo que es lo que está sucediendo desde las cárceles. El servicio penitenciario está en una situación muy compleja porque los narcos, por ejemplo, el 90% aproximadamente de los homicidios y de los homicidios que suceden en Rosario están ordenados de las cárceles y de las amenazas y de las extorsiones. Con los celulares. Todo eso. Que tienen celulares dentro de las cárceles. Con los celulares y en un momento Cantero tenía teléfono fijo. Claro. En la cárcel. En la cárcel. En la cárcel. ¿Sabes lo que pensaba, para no meterte en inseguridad? Es la cantidad de guita que maneja el Estado. Un Estado enorme y absolutamente ineficiente. Él tiene el método del tema de las legislaturas. Claro. Que estudia todo el tema del país. Bueno, ya soy casi cargoso con ese sentido. No, 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 pero es así. Digo, ahí tienes un ejemplo claro, ¿no? Diputólogo te pongo. Claro, no, pero el tema fundamental es para qué crees un Estado fundamental. Claro. Primero, yo creo que tiene que existir un Estado. Sí, sí, sí. No, o sea, no es... No, no sos anarcocapitalista. No soy anarcocapitalista porque además ni siquiera saben cómo funciona el tema. Pero no importa. Soy un liberal clásico. Ahora, la función básica es que te dé seguridad. Sí. Que te dé, ¿cómo se llama? Justicia. Defensa. Defensa. Sí, sí. Y después puedes empezar acá. Educación. No, yo no me espantaría. Educación, la generación del 80. Sí. Te dio educación. No, no, para mí educación es clave. Hay gente que cree que no tiene que ver educación. O sea, aclaremos una cosa y te lo dice un liberal clásico. ¿Sabés quién fue el presidente de la Argentina de esa generación que más escuelas públicas hizo? Fue Roca. Roca. El que sancionó la ley 1420 no fue Sarmiento. Sarmiento le impulsó y le impulsó Roca. Claro. Y el que más hospitales públicos creó o construyó fue Roca. Es que el liberal no cree en la destrucción del Estado, ¿eh? No. Pero no importa. Sí, tiene que tener un Estado más reducido. Muy filosófica. No, pero no importa. Pero a veces habría que tratar los temas más en profundidad. Si no, no quedamos en la superficie. No, no, no. Porque el liberal, fuera de... Porque hay una idea nueva de que el liberal quiere destruir el Estado. Y no. El liberal lo que quiere, me parece, es un Estado eficiente. Mucho más chico que esto, pero más eficiente. Un Estado chico que cumpla las funciones que tiene que cumplir. Y después vas a tener márgenes donde vas a debatir. Y viste decir, bueno, ¿cuánto más de, qué sé yo, no sé, de hospitales públicos das o no? ¿Cómo tiene que ser ese tema? Hay márgenes de debate. En el liberalismo ningún tema está cerrado definitivamente. El que cree que lo cerró está equivocado. Me dejás preguntarle algo acá. Hay un tuit de Esteban Bullrich que les vamos a contar. Bullrich sale a criticar a la otra Bullrich. ¿Esteban Bullrich? Para defender a la reta, sí. Ahora cuando Gonzalo tenga lo mostramos. Qué sorpresa. ¿Te llama la atención el nivel de agresividad, locura, desproligida que hay dentro de Juntos por el Cambio? Macri va con Vidal, Vidal inaugura una oficina. Bullrich le pega a la reta. La reta hace un anuncio al mismo día. Sale Esteban a criticar a Bullrich. A ver, no me gusta meterme en la interna de otro partido. Más allá de que seamos de la misma coalición. Es toda la coalición. Sí, pero digo, es la interna de un partido. Pero de todas maneras, a mí no me gusta. Yo trabajo en la unión de Juntos por el Cambio. Creo que tenemos que estar todos unidos. Vamos al pero. Eliminemos toda la parte que vos decís. No, no, no. Pero es que realmente, no, no. La pregunta directa, no me gusta que haya ningún tipo de enfrentamiento. Me parece que, además, yo estoy convencida de que lo que van a tener que hacer cada uno no va a ser muy diferente el uno del otro. Sí, me escuché decir eso. Las cuatro fundaciones están de acuerdo. Las cuatro fundaciones de los partidos que integran Juntos por el Cambio están de acuerdo en lo básico. Entonces, lo que vayan a hacer va a ser muy similar. Solamente va a cambiar, quizás, la impronta de cada uno de los candidatos. ¿Tanto que hasta podría haber una fórmula, la reta Morales? Podría. ¿Me permitís un punto? ¿Podría? Podría, ¿por qué no? No sé. Muchos hablan de esa forma. No, pero es interesante que una radical diga... La reta los habla, se hablaba en un momento también. Yo, en mi caso, prefiero no hablar de fórmulas ni de ningún tipo de candidatura. Como una rareza, un candidato a presidente del PRO y un candidato a vice o al revés del radicalismo. Yo creo que tiene que haber fórmulas cruzadas. Ok. Cruzadas quiere decir lo que está contando Sol. Uno del PRO y uno de UCR, UCR PRO. Tamanes también. Facundo, sí, por supuesto. ¿Querés que te nomenan todos los que están? No, no, no. Vamos a metiendo candidatos. Del radicalismo, Gerardo es candidato a presidente. Facundo va a ser candidato a presidente. Bueno, después del PRO, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, Horacio, Mauricio, no se sabe si sí o si no. Lo digo, hay un montón que ya están pensando en eso. Pero creo que lo más importante de todo, y seguramente Cacha va a estar de acuerdo conmigo, es que nos concentremos, más que en los candidatos, en el programa de gobierno. Porque no tenemos un programa de gobierno y un plan económico, seguramente a cualquier candidato le va bien. Mal. Y si es al revés... La Patricia está diciendo tibio el día que se lanza la reeta. Está todo muy en movimiento, tibio. Recontra picante. A ver, me parece que a la gente le aburre el debate de las internas. Sí, coincido. Me parece que lo que está faltando es que alguien se ponga a decir qué va a hacer para sacar el problema. Ojo que la herencia que se va a recibir desde el punto de vista económico es patéticamente terrible. Te puedo asegurar que ayer estábamos en una reunión hablando sobre si se podía dolarizar o no, etc. Y cuando ves todo el conjunto, te agarra pánico de agarrar este problema económico. 2024 va a ser muy difícil, ¿no? Sí, sí. Mucho más que este año. Primero tenés que transitar el 2023. Mucho más que este año. Y el 2024 andaba a barajar todos los libros que te dejaron. ¿Pero peor que la herencia de 2019 y 2015? Peor, mucho peor que la de 2019 y 2015. Pero peor, muchísimo peor. Sí, sí, sí. Yo escuché por ahí... Muchísimo. Ni quiero... Escuché cosas de para enero 2024. Me miran ahí. Ah, y lo que... Bueno. Es que eso es lo que hace que un candidato muy importante posiblemente no quiera ser candidato. Porque no se ha podido reivindicar. Macri es, hijos. Dijo un candidato. No sé por qué es un candidato más Macri. Te conozco, te conozco. Puede ser Macri. Puede ser. Que eso es lo que hace ahora Macri de ser candidato. ¿Qué dijo Macri? No, el tuit de Bullrich para mostrar que salió Esteban Bullrich. Esteban Bullrich. A criticar a Patricia Bullrich. Querida Patricia Bullrich, no confundamos. Acuérdense que Patricia Bullrich había dicho que ella no va a dialogar con Cristina criticando a la reta. Construir un país con los 45 millones de Argentina se hace dialogando. Epa, epa, epa. Hace falta más coraje para conversar con el que se piensa diferente que para insultarlo. Ya probamos la pelea y no dio resultado. No caigamos en la trampa, cambiemos. ¿Por qué? Ahora vamos a ir al pase, porque no me quiero pasar. Y van a reconstruir todo. Y vamos a reconstruir desde el comienzo la historia. Que viene con el lanzamiento de la reta. Después Bullrich que mete un hilo terrible. Destructivo. Que mete la palabra tibio, que es la palabra que duele. Tibio es una palabra que duele. A la reta le duele. Y pone, vamos a dialogar con Cristina, con Massa, con Moyano, con Maradel, con Zaffaroni, con Aníbal Fernández. Hace una lista terrible. Y ahora sale Esteban Bullrich y dice, y sí, hay que dialogar. Porque además la frutilla de la torta fue Macri yendo a la inauguración de una oficina de Vidal. Con un cartero atrás que dice Vidal Presidenta. Eso detonó todo. Dios mío. Se difundió difícil. Bueno, gracias Cacha. Un gusto. Siempre un lujo, tenente. Gracias. Cacha 2023. No lo saques. Eh, eh. Pará, pará. Pará, no me bajes. Presidente, gobernador, ¿a qué? Déjame. Déjame tranquilo. Pará, por qué decir el resto no decidió, por qué yo tengo que decirlo. Hasta junio. Hasta el 24 de junio tenés tiempo. Gracias Cacha. Gracias Sofi. Gracias Senadora Lozada. Vamos a ser nosotros también, ¿no? Qué distancia Senadora Lozada de repente. Bueno, Carolina. Claro. Pero sos senadora. Sos senadora. Eh, no, yo estoy bien así, eh. Te agradezco mucho. O sea, si vos querés lanzarte. No, si sos presidente, yo al Ministerio de la Pública agarro. ¿Morando 2023? No, Viale 2023. No he esperado otra cosa de vos. Gracias.